Durante el 2012, una de las políticas públicas más destacadas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales fue la digitalización de salas en todo el país. Una iniciativa que apunta a democratizar la exhibición de películas nacionales y del resto de Latinoamérica. A partir de la gestión de Eliana Mazure, que crea el programa de digitalización de salas cinematográficas, que tengo el orgullo de coordinar, se toma el tema de la digitalización como un tema primordial para el año 2013 y 2014, a partir de que va a dejar de circular el material en 35 milímetros, entonces es necesaria la intervención del Estado a través del INCA para poder ayudar a las distintas salas a poder afrontar la transición del pasaje de lo analógico a lo digital. Tiene como objetivo digitalizar 150 espacios, de los cuales 50 ya están en llamado a licitación. Para el año que viene serían 100 espacios más, la idea es recuperar salas de todo el país, junto con las intendencias, municipios, gobernaciones. El primer cambio sustancial de paradigma tiene que ver con la distribución y la circulación de los contenidos. Es decir, al bajar fuertemente los costos de las copias, que incluso el concepto de copia también prontamente va a dejar de existir, porque va a empezar a transmitirse las películas por otros medios, por fibra óptica, satelitalmente, etc. Cualquier exhibidor va a poder acceder a los contenidos, teniendo los equipamientos necesarios, que para eso el Estado Nacional está apoyando, para que puedan adquirir los equipamientos que están homologados internacionalmente, puedan recibir, sin necesidad de acarreo, fletes, etc. los materiales, poder hacer estrenos simultáneos en todo el país de una película. La digitalización de salas, claramente, cuando lo mirás a nivel industria, a nivel nacional, genera un efecto de democratización, digamos, de la exhibición de películas, porque lo que hoy es costoso, que es la distribución de las copias, en la medida que en los cines del interior haya más salas digitales, el estreno se va a poder dar en forma más simultánea en localidades más chicas del interior. Por supuesto que la calidad digital es mejor y, además, no se desgasta con el tiempo. Con respecto al financiamiento, acá hay en Argentina una novedad muy importante y creo que es un impulso realmente fuerte a iniciar este proceso de digitalización, que es un acuerdo que firmó el Instituto Nacional del Cine con el Banco Vice, para otorgar líneas de préstamos a tasas muy convenientes, destinadas específicamente para la digitalización de salas. Nosotros actualmente poseemos 15 salas distribuidas en 5 complejos en La Plata. De esas 15 pantallas, 5 ya las digitalizamos. Recibimos esta noticia que es muy importante porque hace que podamos seguir reconvirtiendo las salas, de la cual es un proceso costoso y para las pymes, no sin ayuda, sino un estímulo, un respaldo del Instituto, que es nuestra madre en este caso, hace que tengamos una mayor, digamos, disponibilidad al riesgo. ¿Por qué? Porque vemos que junto el Instituto, junto con el Banco Vice, han establecido una sociedad a la cual nos van a brindar todo el apoyo para, sí, cumplir, pagar, pero tener la tecnología de la cual, de ahora en más, va a ser, digamos, la protagonista en este medio audiovisual. La digitalización va más allá. En primer término, democratiza los contenidos, que significa hacer una apertura de que tanto las salas del interior como las de la capital puedan tener en simultáneo las obras cinematográficas que están esperando y que todos tienen derecho. Entonces, cuando yo hablo de democratizar, es que todos al mismo tiempo tengamos la misma posibilidad.